¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a hacer la review de este producto Que es la nueva máscara Air Balloon de L'Oreal Así que espero que les guste el video que verán a continuación Bueno chicas Esta es la máscara Así se ve por detrás Yo compré la Air Balloon Word Proof Y esta aquí en Chile la trajeron en este formato No trae los empaques Ya que aquí es como común que no traigan los empaques Y se demoró igual mucho Ya que en Estados Unidos salió en noviembre del año pasado si no mal recuerdo Y he escuchado maravillas de esta Porque dicen que quedan muy muy bonitas Aquí en el empaque no sale ninguna indicación Así que voy a mirar en la página las indicaciones Y las voy a mostrar En la página sale lo siguiente Que esta va a ser una máscara de pestaña con un volumen de extremo pero ligero Como el aire y gracias a su nueva tecnología Spencil Air Inject Así que uno se va a olvidar como de las pestañas como pesadas Y es como eso que te queda como con mucha máscara de pestañas Por ejemplo cuando uno le da varias tapas Las pestañas se sienten como más tiesas y más pesadas Y eso es lo que evitará esta máscara de pestañas También nos sale que la duración es de 24 horas Tiene un cepillo que recoge todas las pestañas Incluso en la más corta Veamos el tiro del cepillo Para ver como es Así es el cepillo Sinceramente yo no había tenido una máscara con este cepillo Así que va a ser una prueba total Ya que no conocía ese cepillo ¿Qué otra cosa más podemos ver? Es una fórmula hipoalergénica Hasta para ojos sensibles y sin perfume Aquí nos deja una comparación De cómo sería antes y cómo sería después Si una las tiene cortas, escasas Revoltosas o rectas Y Sale que el empaque mide 12,5 centímetros Y en el color que yo la tengo es en Black Que es decir en negro Veamos otra página Para ver si nos da más información Aquí en la página de L'Oreal Paris Chile Sale que El uso de la El uso de la máscara de pestañas Es desde la raíz a las puntas de tus Pestañas Para conseguir un efecto más Voluminoso Aplicando varias capas de la misma máscara Y para remover tu Y para remover solamente Hay que aplicar el desmaquillante favorito que uno tenga Y se mueve Se mueve delicadamente Y la fórmula permitirá que sea más fácil De remover incluso cuando es waterproof Así que Eso es todo lo que nos sale en la página Y es hora de probarla Aquí en el empaque por ejemplo Lo otro que sale es este cosito Que si lo levantamos Podemos ver los ingredientes Ahí le enfoco Y salen los ingredientes Y eso es lo que sale Nos dice que una vez abierta Ya dura seis meses Y no sale nada más Yo encuentro Que es muy muy liviano El envase Comparado a otra máscara de pestañas Que tengo El envase Es muy 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 liviano Así que Eso es un punto a favor En un lado Me voy a encrespar las pestañas Y en el otro No Para ver la comparación De cómo quedaría la máscara Con las pestañas encrespadas Y con las pestañas no encrespadas Así que Empecemos por el lado De las pestañas Encrespadas Así que Me las voy a encrespar Rapidito Ahí ya me las encrespé Y aplicaré Rápidamente La máscara de pestañas Lo más esencial De la máscara de pestañas Para mí Es que no baje las pestañas Si no se las encrespas Y Si es que no se las encrespé Tampoco las baje Porque Yo por ejemplo Tengo las pestañas Eh Largas Y un poco rizadas No mucho Ya que con el tiempo Se me ha ido lo rizado Entonces Si se me baja Ya con las pestañas Sin rizar No es bueno Así me quedó Yo encuentro Que quedó Súper bien Voy a echarme Las pestañas De abajo Y por ejemplo Ya aquí A mí me faltan Unas pestañas Y igual Las estoy Las lleno Con Lo poquito Que me queda De pestañas Y las lleno Voy a dar Voy a dar La otra capa Desde mi punto de vista Si las bajó Me encuentro que las bajó Y se nota mucho Porque recién Estaban más Wow Están así Por ejemplo Están así recién Y ahora están así No se puedo decir Que si las bajó Así que Probémosla aquí Debe estar Que no hemos Rezado Así me quedó El otro Siento Que por ejemplo En este le di Una capa Y siento Que se ve Súper bien Con una capa Ya que Por ejemplo No bajó Tantas mis pestañas En cambio En este Que está rizada Tiene dos capas Las bajó Muchísimas Siento que se ven Igualas Rizadas Y no rizadas Lo que si Puedo decir Que me gustó Es que Es bien negro Es muy negro La más cara de pestañas Lo que no me gustó Es que las pega Entonces Se parecen Como patas de araña Por así decirlo Así que Me voy a buscar Fui y busqué Este instrumento Hermoso Que a mí me gusta Que es para Que no queden Grumos En nuestras Pestañas Así que Las voy a separar Y que no me gustó Que quedaran Todas juntas Y que Ahora Hay que me saqué Varios Grumos Puedo decir Que me gusta Más Pero que La ocuparía Solamente Con Una capa Mira Porque siento Que Con una capa El haberlas Arreglado Un poco Y no Encresparlas Quedaron Mucho Mejor Que las Que encrespé Entonces Yo esperaba Mucho más De la máscara Si les soy Sincera Por las comparaciones Que había visto Porque encuentro Que se parecía Como la de Sky High De Maybelline Pero Me decepcionó Un poco Pero La seguiría ocupando Y como les dije Tomen En consideración De que Encresparla O no Encresparla Se ve casi igual Y que Con una Con una capa Es mejor Que con dos Y que Si van a tener Que separarlas Un poco Ya que Si no Se ven Como Patitas De araña Se ven Como Muy feas Las pestañas Pero Si a ustedes Les gusta Ese Que les queda Así Que a mi Personalmente No me gusta Es cosa De gusto Entonces No les puedo Como opinar Mucho Pero Ya saben Que A mi me gustó Más Este Que no Que no Las ricé Que Este Que si Las ricé No sé Yo Sinceramente Es como Un miel Como Del 1 al 10 Le doy Como un 5 Por eso Decirlo Que tiene 5 estrellitas Esta máscara De pestañas Y Que más Vamos a decir Pues Si No es como La gran cosa A la diferencia De lo que yo Esperaba De lo que Prometían No es Tan Tan Wow Como yo Había visto Fotos De influencers Como Ocupándola En tiktok Y Fue como Decepcionante Espero Que cuando llegue Aca a chile La sky high De maybelline No me suceda Lo mismo Porque Es así Que se ve Wow He visto Varios videos De varios youtubers Y en todas Muestran que se les fue Como Wow La pestaña Entonces Espero que Esa no me De fraude Cuando llegue También La estaré probando Para Que también Veamos Si en verdad Funciona o no Así que Por el momento Esta que ya Llegó a chile Les puedo decir Que es como Un ñe Que depende De los gustos Si es que Ustedes La comprarían O no Y esta Me salió 7500 pesos Chilenos Si no mal Recuerdo Así que Espero que Les haya gustado El video Denle Mucho amor Abajito En los comentarios Comenten Que otro video Les gusta Y a ver Ya que están Por abajito Comentando Suscríbanse Activen La campanita Para que Les avise Cada vez Que subo Un nuevo video En este hermoso Canal Y nos vemos En un nuevo video Así que Chau